Y ex-EFM presentan, la revista de opinión democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. ¡Sanarte! ¡Este color ama! ¡Sombre y hasta siempre! ¡Viva la patria! Combatiremos... ...y la de acuerdo. La revista de opinión democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista... Nos encanta saludarles. Muy buenos días, señoras y señores. Esta es la cadena democracia, su staff de comunicadores, periodistas e informantes, así como sus productores de... ...multimedios, radio y televisión. Estamos con ustedes para transferirles las novedades de... ...de este día, de esta mañana. En... ...diez años de prisión para el ex-ministro Iván Espinel. El doctor Raza me parecería un gran invitado para una primerísima reacción. El penalista es muy enterado en estos temas. Diez años de prisión para ex-ministro, el que levantaba a él a mano, el brazo, con todo le daba, ¿no? Una señal de triunfalismo impresionante. Este juicio no le fue amigable, por decirlo de alguna manera, o buscan disimular lo que venía haciendo un grupo de estamentos jurídicos en la administración de justicia. Pero, casi tres horas, tres horas, señores oyentes, duró la audiencia de juzgamiento en la que se declaró culpable por el delito de lavado de activos. Aquí le cogieron. Delito de lavado de activos a Iván Espinel Molina. Ahí sí ya no levantó el brazo. El ex-ministro de inclusión social del gobierno de Lenín Moreno recibió una sentencia de diez años de prisión del Tribunal Penal del Cantón Durán, en la provincia del Guayas. La diligencia empezó a las 2 de la tarde, 41 minutos, 14 con 41 de esta víspera, y la jornada se extendió hasta las 5 y 30 de la tarde, 5 y 35 minutos, para ser exactos. Una de las primeras en abandonar la sala tras conocer la resolución fue la fiscal del caso, la jurista Ivonne Proaño. Ella comentó a los medios que la sentencia fue unánime. Espinel recibió 10 años en calidad de autor y otros tres procesados calificados como participantes. Fueron sentenciados como cómplices a tres años, cuatro meses de privación de libertad. También ha manifestado el tribunal que el tipo penal por el cual se le señaló por parte de la fiscalía César García, defensor del exministro, discrepó y dijo que su defendido debió haber sido sentenciado por la ley de prevención de lavado de activos. Y esta que señala, porque debe haber sido la sentencia de menor tamaño de reclusión o algo por el estilo. Aquí está el informe de última hora que tenemos nosotros para el conocimiento de todos ustedes. 6.54 minutos de la mañana. Tras una amenaza de bomba en el complejo judicial del Cantón Durán que movilizó a la unidad anti explosivos de la policía y obligó a la evacuación del edificio, se reinstaló la audiencia de juzgamiento. En cerca de tres horas se tomó el Tribunal de Garantías Penales, integrado por los jueces Francisco Flores, Marta Gavilanes y Pedro Quiñones, para hacer un resumen de los alegatos expuestos por las partes en 17 días no consecutivos de diligencia. Aproximadamente a las 17 horas con 30 minutos, el tribunal daba a conocer su dictamen ante los procesados. Posteriormente, la fiscal del caso Ivón Proaño lo hacía ante la prensa. Bueno, el tribunal ha arribado a una decisión judicial unánime y ha sentenciado por el delito de lavado de activos al señor Iván Espinel en calidad de autor. Además, a los otros tres procesados los ha sentenciado también como partícipes. Su responsabilidad la ha dispuesto el tribunal en calidad de cómplices. La pena ha referido el tribunal para el señor Iván Espinel en 10 años, para los cómplices en 3 años, 4 meses y no me equivoco. Espinel además deberá pagar como reparación al Estado la suma de 505 mil 124 dólares, mientras que los tres sentenciados en calidad de cómplices deberán reparar 10 mil dólares cada uno. En la etapa de juzgamiento la fiscalía presentó 58 testigos y 83 evidencias. Luego de que se detectaran movimientos inusuales en las cuentas del ex ministro por cerca de 700 mil dólares. Movimientos registrados entre 2010 y 2016. Tiempo en el que se enmarcan sus funciones como parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Los otros tres sentenciados... Másar García, quien encabeza la defensa de Espinel, asegura que apelarán la sentencia. El doctor Iván Espinel fue declarado... ...excluyó la posibilidad de que se determine que el delito previo era el delito especulado, en este caso el lavado de activos. Vamos a apelar, vamos a ir a la corte provincial, obviamente a intentar revertir esta sentencia de culpabilidad. Pero no es todo. El ex ministro de Inclusión Social y excandidato a la presidencia, Iván Espinel, aún deberá enfrentar un proceso por presunto enriquecimiento ilícito, en el que aún se espera una fecha para la audiencia preparatoria de juicio. Carlos Acoto, 24 horas. Bueno, y tenemos un informe desde la CNN en Español. Este trabajo periodístico realizado por Laura Weffer y Arturo Torres. Arturo está en la ciudad de Cuenca. E incluso tenemos videos recomendados, no sé hasta qué punto esta recopilación nosotros la tenemos. Pero son imágenes un poco históricas, ¿no?, de este señor que se llama Hola Metodius Martín Vine. Este es el nombre completo de lo que nosotros le conocemos como Hola Vine. Hola Vine, 37 años detenido en el centro de detención preventiva de la ciudad de Quito, en la zona del Inca, en el barrio nororiental de la capital de la República, lugar desde el que ofrece o ofreció en últimas horas esta entrevista exclusiva a la cadena CNN en español, quiero entender. CNN en español, y claro, no hubo celebración, pues el día anterior había recibido esta mala noticia. El 2 de mayo le negaron el recurso de apelación que le hubiese garantizado la libertad que perdió el 11 de abril del 2019, cuando las autoridades del país latinoamericano lo detuvieron minutos antes de abordar un avión que lo llevaría a Japón, y justo horas después de que le revocaran el asilo a su amigo Julián Azández. Hola Vine, se identifica como desarrollador, programador y diseñador de lenguajes de computación. También dice que aboga por el derecho a la privacidad y a la seguridad digital. De hecho, es un experto en encriptar información. ¿Disfruta un invierno amable con imponentes escenarios históricos y naturales? Esta es la graficación o el pie de las gráficas que no tenemos en este momento recopilados. Arturo, bienvenido, muy buenos días. Trabajo compartido, volvemos a dar el crédito que corresponde con Laura Weffers y Fuentes. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días a su extensa audiencia. Sí, básicamente es parte de una investigación. Estamos trabajando con CNN, con un equipo de investigación. Y evidentemente el caso de Olavini es muy coyuntural y en ese contexto es que la verdad es que la entrevista fue el miércoles pasado. Ya. Y mientras tanto nosotros estábamos, hemos ido recopilando mucha información porque mis colegas, es un equipo en el que hemos trabajado de cuatro periodistas. Tres están en Estados Unidos y yo estoy acá, ¿no es cierto? Estamos como intercambiando mucha información y la reportería ha sido básicamente en ese sentido. Estamos trabajando desde hace varias semanas en este y otros proyectos, pero es como una mirada, desde mi punto de vista, es que el mismo día son detenidos Julian Assange en Londres y sucesivamente Olavini en Ecuador. Los insumos, perdón, Arturo, por la interrupción, los insumos, digamos la capacidad tecnológica que acompaña a estos investigadores periodísticos, un gran equipo de primer nivel con una enorme experiencia. le quería preguntar, ¿qué tipo de insumos o de tecnología están utilizando para la correspondiente indagación y seguimientos? Bueno, básicamente hay unas, o sea, yo diría que en los dos casos, tanto en el caso de Julian Assange, cuando él deja a la embajada, es detenido, se encuentra una gran cantidad de dispositivos, su computador personal, equipos celulares, y hay que entender también que él tenía una oficina y tenía otro cuarto en el que tenía todos sus equipos, y además tenía su dormitorio. Entonces, en uno de, en dos de los, de los, de los departamentos, o mejor dicho, en dos de las habitaciones, fueron encontrados muchos dispositivos, que hay celulares nuevos, hay celulares viejos, porque él solía utilizar, por ejemplo, celulares Nokia, de los antiguos, ¿no? De estos que básicamente no se pueden interceptar. ¿En Travis también? Sí, entonces, básicamente, hay muchísimos equipos de diferente denominación, marcas, en fin, que él utilizaba desde la embajada en Londres, y en el caso de Olavini, cuando le hacen las, cuando le está saliendo del aeropuerto, también le incautan en sus maletas muchísimo material tecnológico, equipos, computadoras, discos duros, y en su domicilio también encuentran, igual, una gran cantidad de equipos y dispositivos, y lo que, una cosa que es, que básicamente una línea en común, es que todos los equipos, tanto de Bini como de Julian Assange, son encriptados. Entonces, es un trabajo... ¿Fue para ustedes un dolor de cabeza, dicen, no? ¿Y para la Fiscalía también? Básicamente, el trabajo de la Fiscalía en este momento es tratar de desencriptar esa información que tiene varios escudos. O sea, tiene como siete escudos, la información que tiene Olavini, porque él, cuando yo le entrevisté en la cárcel, básicamente él hablaba de que él sabe que... O sea, tiene la experiencia por todo lo que ha ocurrido, luego de las denuncias sobre el espionaje que se realizaba, por ejemplo, desde las agencias de inteligencia de Estados Unidos, a cientos de miles de ciudadanos, que está relacionado también con el caso Snowden, recordemos, que fue uno de los casos más escandalosos, que evidenció el espionaje a cientos de miles o millones de ciudadanos, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Entonces, lo que estos programadores hacen es precisamente poner escudos informáticos, porque saben que son muy vulnerables. O sea, todo internet es un sistema demasiado abierto y demasiado vulnerable para manejar información. Entonces, ahora lo que se trabaja, estos programadores y Bini es de los más expertos, digamos, ha estado en muchos países, dando conferencias en talleres, y es uno de los activistas del software libre. Entonces, él ha trabajado muchísimo el tema de seguridad informática, porque sabe de toda esta capacidad que existe para ingresar a la información y robar datos. Entonces, ellos conocen muy bien sobre ese tema, ¿no es cierto?, y la paradoja aquí, Gonzalo, que me parece interesante periodísticamente, es que tanto Assange, como Julián, como Olavini, que es muy amigo de Julián Assange, lo reconoce en la entrevista, es una paradoja, ¿no? Ellos son muy celosos de su información, ¿no es cierto?, de la información que manejan, y por eso tienen tantos escudos, y está tan encriptada su información, y sin embargo son expertos en robarse secretos de otros. Entonces, esa es la paradoja, o sea, me parece que... Y también ocultarlos. Ahora, descifrar todo esto debe ser un trabajo complejo, especialmente para la gente de Fiscalía General. Sí, sí, por eso precisamente es que Fiscalía ha pedido una asistencia penal, a través de una asistencia penal internacional, pide la colaboración del Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque ellos tienen una tecnología mucho más avanzada, porque estamos hablando de códigos muy complejos, de claves, por ejemplo, que pueden tener hasta 120... Equivalentes. 120 caracteres. Normalmente una clave, nuestras claves, nosotros tenemos claves que tienen letras y números de hasta 10, 12, 16 caracteres, ¿no es cierto?, eso es lo normal. Pero en estos casos, de lo que yo pude indagar un poco, ya con especialistas, y que están trabajando en el tema, son claves de más de 100 caracteres, imagínense. Entonces, evidentemente, es una complejidad la que... Descifrar esto debe ser complicadísimo, ¿no? Sí, o sea, tanto en lo tecnológico como en el conocimiento, o sea, la gente que tiene que estar trabajando en desencriptar esa información, es gente que es muy conocedora, es experta, o sea, maneja códigos muy complejos, información, es un nivel de complejidad extremo. Ya, este descifrado, digamos, para ustedes, resultará ser un curso intensivo, en directo, y de singular significación e importancia, un aprendizaje, de alguna manera, todavía parcial, pero qué gran experiencia para ustedes, los periodistas que están, este momento, buscando estos datos, y recopilando, digamos, estos materiales. Ahora, la estrategia de la defensa de... Hola, Vini, más o menos, ¿de qué características son? Yo quiero explicarle, e informar a nuestra audiencia, que hace algunos minutos, el vicepresidente de la Comisión Anticorrupción, está en el estudio de la cadena democracia, aquí en la capital de la República del Ecuador, el señor doctor Germán Rodas. Estamos escuchando, realmente, con una expectativa inusual, por lo que nos confiesa, y nos informa Arturo Torres, este gran periodista de investigación, con quien nos sentimos honrados, este momento. Aquí dice, culpable o inocente, el desarrollo del texto. El gobierno, y la fiscalía ecuatoriana, responsabilizan a Vini, de atacar sistemas informáticos estatales, aunque todavía, no le han formulado cargos. El día de su detención, la ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, dijo que el sueco era una figura clave de Wikileaks, y afirmó tener pruebas que lo involucraban, con supuestas actividades desestabilizadoras, en contra del gobierno ecuatoriano. Eso vamos a escuchar ya mismo, en la transmisión de la correspondiente entrevista, que ya comenzó a difundir, la cadena CNN en español. Hasta aquí, alguna inquietud, Germán, tal vez, doctor, usted tenga, para hacer una plática, con este ejemplo de perseverancia, y de gran espíritu investigativo, del periodista Arturo Torres, si es tan amable. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo, Arturo, a la distancia. En realidad, este es un tema de enorme complejidad, porque la información que han venido manejando estas personas, es muy sensible para el país, por una parte, de otro lado, es una especie de acumulación de datos, de pormenores de temas tácticos y estratégicos de una vida económica, especialmente de los países, pero que en un momento determinado se pensaba, hablando en el caso, en términos generales, se pensaba que podrían haber entregado información sobre temas fundamentales, y de hecho lo hicieron en un momento dado, el caso del señor Assange, cuando demostró al mundo esta política guerrerista norteamericana, por ejemplo, pero cuando se esperaba que esa información pueda ser exhibida con adecuada sistematicidad, por decir algo, parece que dejó de entregar esa información, y yo no sé si se centró en un proceso de chantaje, en un proceso de aprovechamiento del dato que se mantiene, que se oculta, es decir, debe ser, creo yo, que actúan además en función de una red mundial, porque no creo que sean individuos que trabajan por sí, ante sí, y hay una protección oculta que habrá que ir investigando y que habrá que ir averiguando, ojalá lo que se está haciendo aquí y en otros lados, permitan esclarecer, no solamente el comportamiento de estas personas, sino sobre todo, qué tipo de información tienen que puede ser relevante, inclusive para la existencia misma de determinadas prácticas políticas, no en el país, sino en el mundo, de tal forma que ese comentario me permite hacer este momento. Muchísimas gracias. El día de su detención, la ministra Arturo, la ministra María Paula Romo, ministra de Interior Ecuatoriana, manifestó que el sueco era una figura clave de Wikidix y afirmó tener pruebas que lo involucraban con supuestas actividades de carácter desestabilizador en contra del gobierno ecuatoriano. Y el presidente Lenín Moreno también se pronunció sobre este caso. Es una persona a la que se le ha sorprendido haciendo hackeo de cuentas de gobierno o, escúchese muy bien, se le ha sorprendido, dijo el presidente Moreno, haciendo hackeo de cuentas de gobierno, de cuentas personales, hackeando teléfonos y muchas memorias que ubicamos en su maleta o han ubicado en su maleta, ha dicho el señor presidente. Pero la ministra del Interior también sentenció este trabajo en los siguientes términos. Los resultados de este trabajo fueron comentados por la ministra del Interior, María Paula Romo, en los siguientes términos. Desde el punto de vista del gobierno creemos tener elementos en el caso de Olavini y en el caso del señor Assange y en lo que corresponda pues serán entregados a la justicia. Consideramos que son elementos suficientes para que haya una investigación. Para que haya una investigación, dice Arturo, son elementos más que suficientes. Pero el programador sueco no solo se declara inocente, sino que asegura que su actividad es justamente lo contrario. A ver su comentario, Arturo. Bueno, ahí hay dos elementos, Gonzalo, que tienen que ver con la posición que tiene Olavini y su defensa en relación a cómo fue detenido y los elementos o pruebas que tenían en ese momento la fiscalía y evidentemente el juez que ordenó la detención. ¿No es cierto? Porque inicialmente Olavini cuando a él le capturan cuando ya estaba en la zona de prácticamente el embarque listo para embarcarse en el avión que lo iba a conducir a Japón. Entonces en ese momento llegan los policías y le piden sus documentos y le empiezan a hacer una investigación, ¿no es cierto? A indagarle un poco y según lo que yo pude indagar en la fiscalía todo eso estaba garantizado por la ley. O sea, digamos, son procedimientos legales desde el punto de vista de la fiscalía que fueron siguiendo algunos pasos precisamente para precautalar el debido proceso. Entonces él en cambio Olavini en la entrevista dice que básicamente él desde ese momento no tuvo acceso a un abogado ¿no es cierto? Y que no pudo defenderse y poder dar argumentos como para para que se entienda que él no sabía ni entendía de qué se le acusaba. Básicamente es la acusación tiene que ver con ataques a sistemas informáticos. Entonces de lo que yo entiendo y esto ha sido la versión igual de la fiscalía y del gobierno hay indicios suficientes para ordenar la detención y luego mantenerlo ahora como como que es la situación que actualmente vive el ciudadano sueco de que tendrá que esperar tres meses detenido hasta que termine la etapa de instrucción para que la fiscalía presente todos los elementos y todas las pruebas para realmente ahí ver si es que le llaman o no le llaman a juicio. Los abogados insisten en que se han violado normas del debido proceso y que Oladini no hay una acusación concreta más que más que estas este sinnúmero de elementos que ha enumerado la fiscalía sobre por ejemplo el tema de las reuniones constantes con Julian Assange hablamos de 15 reuniones o sea 15 visitas desde el año 2015 hasta el año 2019 hasta el 31 de enero del 2019 cuando fue la última reunión que tuvo Oladini con Julian Assange en la bajada desde más o menos las 12 del día hasta las 2 y media de la tarde entonces ese es un elemento que tiene la fiscalía o sea ellos ellos tratan de entender y comprendo yo también que hay más información sobre esas reuniones ¿no es cierto? que están manejados ahora de forma reservada más más datos que luego saldrán a la luz me imagino que cuando ya se formalicen los cargos y el otro elemento es que también Oladini las actividades que realizaba acá tenían que ver según sus abogados y según el testimonio de él básicamente con software libre con manejo de información dar seguridad a sistemas informáticos él trabajaba en una empresa que se llama ThoughtWorks es una empresa estadounidense con la que llegó acá al país y digamos es como que trabajó abriendo una sede aquí en el país él antes estuvo en Estados Unidos y en Brasil viene a Ecuador en el 2013 y empieza a desarrollar sus actividades ¿no es cierto? y luego en el 2015 2016 es que contrata el servidor de Telconet que significa o sea hablamos de 5 mil dólares mensuales de 250 mil dólares en todo este periodo entonces ese es otro elemento que para la fiscalía significa que hay un indicio de que se configura algo más ¿no es cierto? se maneja mucha información y además todo lo que se le incautó en su domicilio y en las maletas nuevamente entonces eso eso son como estos elementos que tiene la fiscalía y ahora lo que están tratando es como decía hace un momento de ver qué tipo de información tenía y confirmar esta teoría que tienen de que la información servía por ejemplo para atacar o esa información que se robó y se extrajo de servidores del gobierno de diferentes entidades públicas no olvidemos que hace varias semanas empezó a circular mucha información del presidente de la república privada de su familia entonces ese elemento con información bancaria financiera de por medio creo yo ¿no? sí o sea entonces lo que se supone es que Olavini es el que manejaba y tuvo acceso a mucha desinformación ¿no es cierto? eso es lo que sostiene el gobierno que él accedió a información de todo tipo por el dominio por la forma por la complejidad que eso implica y por el conocimiento que él tiene para ingresar a los sistemas y a los computadores y acceder a información privilegiada entonces esa información luego es divulgada a diferentes niveles y a través de otras personas ¿qué nos pueden haber recopilado esa información interesadamente para causar y rogar daños terribles a nuestra institucionalidad y al mismísimo presidente Moreno ¿no? porque parece que este era el objetivo central ahora la programación las computadoras la tecnología él dice que han sido su vida sentado en un patio de un pequeño jardín a un costado del pabellón penitenciario conocido con el nombre de El Placer inclusive sin embargo Bini establece una diferencia y esto es lo más importante que me gustaría que Arturo Torres tenga la bondad de explicarle a nuestra audiencia Bini establece dice la crónica una diferencia entre ser un hacker y un especialista en sistemas de seguridad digital nunca he hecho hacking ¿qué significaría esto? ¿por qué no quiere él culpabilizarse o reconocer de que ha sido también un hacking? ¿cuál es la diferencia Arturo? Bueno efectivamente Gonzalo o la Bini insiste en que él no es un hacker es decir un hacker es alguien que comete un delito y ingresa a un computador o a un sistema informático y extrae información de manera ilegal sin que la persona que maneje esa información haya dado su incontestación o lo conocido sí sin autorización entonces el saqueo básicamente es una actividad ilegal que está prohibida por la ley en algunos países y tiene diferentes penas ¿no es cierto? de acuerdo a la gravedad de la información ahora mismo estamos viendo el proceso que se maneja en Estados Unidos que es enorme por todo el manejo que hizo Wikileaks ¿no es cierto? desde la divulgación de los cables diplomáticos en el año 2010 que fueron filtrados a varios medios de comunicación y que acá en el Ecuador también trabajaron o trabajamos en el diario de comercio y en el universo con los cables diplomáticos que se publicaron en esa época hablo del año 2011 ahí es cuando precisamente yo tuve acceso por primera vez y conocí a la gente de Wikileaks ¿no es cierto? porque ahí es que yo empiezo realmente a seguir el caso de Julian Assange porque empecé también a tratar de obtener los cables entonces con esto quiero decirle Gonzalo que es un tema que yo he seguido hace muchos años y entiendo que es un tema muy complejo que tiene también que ver con el tema de de la libertad en estos tiempos de internet ¿no es cierto? para divulgar información que puede ser de interés público universal que puede ser de interés público universal ¿no? así es o sea vimos que en las primeras etapas de Wikileaks realmente removió todo el sistema mundial geopolítico por la información que se estaba divulgando a través de Wikileaks que es una plataforma que básicamente recibe información filtrada y luego que anónimamente recibe esa información es un repositorio de información que se considera de interés público y luego ellos evalúan y difunden esa información difunden por dos medios inicialmente difundían a través de los medios de comunicación para que los medios los grandes medios hablábamos de New York Times de Guardian de Spiegel o sea medios importantes entraron en la primera etapa para divulgar esta información de interés público pero con una edición con un trabajo de curaduría y con un trabajo de contrastación entonces los periodistas eran los que esa información que les era filtrada de Wikileaks la verificaban la contrastaban y luego la publicaban en una siguiente etapa Wikileaks y Julian Assange se desembarcan de esa lógica y empiezan ellos solos a difundir información entonces ahí es cuando él toma una deriva desde mi punto de vista sesgada porque ya empieza a direccionar la divulgación de información y ya no tiene curaduría de hecho a él no le interesa mucho el trabajo de edición y de proteger a las fuentes y ahí es cuando se exponen fuentes que es una cuestión éticamente como usted sabe Gonzalo con toda su experiencia nosotros tenemos que proteger a las fuentes cuando precisamente estamos velando por su seguridad y entonces ahí es que ahí llega la polémica respecto a Julian Assange que él no es un periodista él es un programador y un hacker de lo que sea de las denuncias que han hecho a nivel internacional pero él básicamente se convierte en una figura clave porque es la cabeza de esta organización que empieza a filtrar unos datos impresionantes de Estados Unidos y de otros países que son relevantes y que no se conocían y que evidencian prácticas oscuras de los sistemas de fuerzas armadas de Estados Unidos Arturo pero es una contradicción que Vini por un lado señale que a Sange a Sange le considero un mentor y por otro lado no explique que por qué le visitaba a Sange en la embajada en Londres lo visitó varias veces quiero entender cómo explica este episodio si él él habla de que es un amigo muy cercano de Julian Assange y que él considera Julian Assange como uno de sus mentores entonces Vini visitó como yo decía hace un momento y eso está recogido en el reportaje que ha salido en CNN español pero también va a ser publicado en las próximas horas en CNN en inglés por la trascendencia que tiene el tema y por la importancia por el juicio que hay de por medio que están solicitando la extradición de Assange a Estados Unidos y claro si en este caso Oladini era es muy cercano a Julian Assange y es lo que dice que es su amigo básicamente él él habla de una amistad y de que esas visitas eran para visitar eran para estar con Julian Assange acompañarle decirle que él no lo deja solo porque no olvidemos que en todos estos años también Julian Assange se fue quedando solo porque mucha gente entendió este doble rol que cumplía Julian Assange inicialmente defensor de la libertad de expresión colaboraba con los medios y luego en una siguiente etapa empieza a sesgar información y a direccionar información el último caso es el de las elecciones en Estados Unidos cuando básicamente revelan información que le perjudica a Hillary Clinton vuelvo al tema de Olavini para entender que esta cercanía que tenía con Julian Assange es un elemento que precisamente está siendo descifrado por las autoridades de Ecuador y también de Estados Unidos porque hay que entender que para Estados Unidos Vini es un personaje clave en esta trama ellos eso es lo que sospechan y es lo que entiendo yo yo no he tenido acceso a esa información es una información que entiendo que manejan los servicios de inteligencia y de justicia de Estados Unidos sobre Olavini entonces hay muchísima tela por cortar alrededor de este tema tan complejo y tan apasionante relacionado con una trama que los últimos años ha tenido unos episodios que le han vinculado al Ecuador y le han puesto en el centro en la mirada de varias potencias que han tenido un rol alrededor de Julian Assange y Wikileaks ¿no le parece contradictorio Germán que diga yo nunca he hecho nada como esto porque porque trabajo en el lado opuesto al espectro de seguridad trabajo en la construcción de una mejor protección de la información dice Vini ¿qué le parece a usted? hay algunos temas contradictorios pero yo quiero comenzar señalando uno de fondo que me parece bien que se produzca la investigación que se produzca la averiguación de cuál era el rol de él pero a mí me parece que no hay que dejar cabos sueltos por parte de la acción jurídica desde la fiscalía porque si la acusación no está clara no está en firme y se sigue especulando se corre el riesgo de que esta detención que es para investigar hasta el momento y al no haber la acusación digo se corre el riesgo de que sea una investigación sesgada porque en justicia y porque hay que hablar en términos claros es de justicia que un reo para que tenga la condición de tal tiene que estar imputado desde la fiscalía por un acto específico a mí me parece que hay que exhortar a la fiscalía que se acceder en las cosas que apure la investigación porque lo otro puede decirse que lo que se está diciendo es que como no hay acusación es un detenido al que se le sigue buscando por qué acusarle la especulación puede ser nociva en este caso para la propia investigación porque son personajes que en un momento determinado dijeron en el caso estoy pensando de 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 Assange tenían una información privilegiada respecto del comportamiento norteamericano en el mundo y todos pensábamos que esa información iba a ser entregada para concretar algunas acciones luego se guardó la información y comenzó a darse un juego de poder en el que él de alguna manera parece estar involucrado entonces frente a esas realidades los enlaces las deducciones que son lógicas es decir la lógica política lleva a ciertas concreciones pero la lógica jurídica no de tal manera que a mí me parece que tenemos que plantear a fiscalía la necesidad de que se aceleren las cosas porque si no es una especie de un reo detenido para ver por qué se le acusa y de qué se le acusa la especulación no es una acusación entonces a mí me parece que no es una acusación el hecho de que él reconozca amistad con Assange de qué pueden acusarle la amistad a veces hay malos amigos además él dice la gente solo piensa en Julián con su rostro político como un rostro político como el encargado de Wikileaks o como un hacker lo cierto es que esa actividad la desarrolla recién a finales de los 90 o de los 80 y 90 pero también ha hecho un trabajo muy importante como programador con mucho conocimiento sobre seguridad y privacidad ¿a quién le le mencionan ustedes con estas características? ¿a Julián o a Vini? ¿tenga la bondad Arturo? Sí Gonzalo es a Olavini básicamente que él es el que nos cuenta en entrevista que él es durante muchos años ha trabajado en el tema de seguridad informática y se ha especializado en eso él es considerado de las personas digamos a nivel mundial entre los 10 mejores digamos eso 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 es un criterio que hay que tener en cuenta para para comprender frente a qué personaje estamos y o sea es una especie de genio de informática y es autodidacta o sea él no estuvo en universidades es un personaje muy muy interesante muy culto muy argumentado ¿no es cierto? entonces y yo sí también quería referirme al punto que acaba de mencionar Germán estoy de acuerdo en el sentido de que hay hay un tema de vigilar el debido proceso ¿no es cierto? que se cumplan efectivamente todas las garantías que cualquier ciudadano sea extranjero o nacional tiene frente a la ley ¿no es cierto? o sea se tienen que cumplir ciertos pasos y ciertos elementos de convicción como para extender una orden de prisión que es una medida excepcional ¿no es cierto? entonces ese es un punto que tienen que cuidar mucho las autoridades y que como habíamos mencionado hace un momento la defensa yo la vi ni insisten de que ellos no ven no hay ninguna prueba contundente que a él o sea lo refiriera directamente con el caso ¿no es cierto? y por eso también hay que tener en cuenta que hubo un pronunciamiento un informe que era reservado de la ONU de los relatores de ONU de contra las detenciones arbitrarias de la OEA y el relator especial para la libertad de expresión Lanza Edison Lanza sobre que le están consultando al gobierno ecuatoriano para que expliquen si que han hecho para defender los derechos de Olavini y un poco que se informe si se ha seguido todos los pasos para precautelar su derecho a la defensa el tema de la asistencia oportuna de sus abogados que él no se siente en indefensión esto también está en la mira de los organismos de derechos humanos internacionales y en este caso hablamos de estas argentinares que vigilan por los derechos a nivel global entonces sí creo que ese es un punto muy importante porque luego puede haber una consecuencia como decía muy bien en este tema como se señalaba anteriormente porque luego se puede declarar nulo el proceso ¿no es cierto? o sea si se han violado si se prueba que hay violación de normas para mantener detenido a Olavini eso puede ser declarado también nulo por un juez entonces hay muchas implicaciones y muchas repercusiones que se pueden tener a nivel judicial por las formas no por el fondo o sea por el fondo que se está investigando y que de hecho puede de alguna forma entorpecer el resto de la investigación ahora las violaciones procesales potenciales se chocan con con las inculpaciones más bien el señor Assange enfrenta desde hace algún tiempo más o menos 17 cargos en virtud de la ley de espionaje acusado de alentar recibir y publicar ilegalmente información de defensa nacional en operaciones que según el departamento de justicia de la usa pusieron en riesgo grave e inminente a varias fuentes confidenciales entonces esto en estados unidos es un delito bastante significativo quiero entender o causal bastante importante pero digamos la táctica o la consigna de es defender a Assange por sobre todas las cosas y creerlo un ángel protector o algo por el estilo y simplemente un investigador tecnológico algo algo que usted pueda descifrar mejor mi querido Arturo sí en este caso Olavini no ha tenido el problema en declararse amigo cercano de Assange pero él insiste en que no es parte de Wikileaks al paso llama la atención que desde el momento en que fue detenido Olavini Wikileaks que trabaja con Julian Assange todavía o sea que hay que hay una hay una campaña mundial para defender a Julian Assange de una posible extradición de Estados Unidos no ha emitido un solo pronunciamiento sobre Olavini más allá de que él no sea parte como él menciona de Wikileaks obviamente no puede no hay un contrato pues entre la gente que trabaja en Wikileaks de que son parte de Wikileaks ¿no cierto? porque es un tema totalmente digamos informal entre comillas pero son corporaciones que se manejan de una forma más bien paralela a la ley entonces a mí sí me llama la atención y ha sido mencionado de hecho en una investigación en un muy buen reportaje que publicó Plan B ¿no cierto? hace varias semanas sobre que Wikileaks no se ha pronunciado sobre la detención de Olavini y Wikileaks sí se pronuncia en cambio sobre detenciones arbitrarias de otra gente que está vinculada a estos temas informáticos ¿no cierto? gente que consideran ellos que que está siendo acosada o hostigada por los poderes de diferentes poderes políticos entonces este silencio ¿no cierto? de Wikileaks respecto a un amigo cercano de Julian Assange que siempre ha estado junto a él ¿no cierto? como para intercambiar información intercambiar experiencias en fin sin embargo hay un silencio sobre ese tema este era un comentario al margen ya de de este tema de de cómo Julian Assange y su relación con Olavini también tiene que ver con un tema de fondo que es como usted mencionaba los 17 cargos que tiene Julian Assange y claro la gente que es cercana a él es potencial sospechosa de que también fue parte de esta de esta operación sobre todo lo que más le preocupa a Estados Unidos fue la interferencia que en octubre del dos mil dieciséis hizo ese es un hecho o sea eso también hay que tener bastante claro Gonzalo en el sentido de que las cosas por las cuales o los temas o los supuestos delitos por los cuales se le acusa a Julian Assange son sobre hechos dados hechos consumados es decir se ha probado que Wikileaks y Wikileaks fue el que filtró todos los los correos del partido demócrata en octubre del dos mil dieciséis ese es un hecho admitido por Wikileaks y por Julian Assange según la ley norteamericana y también sobre los cables diplomáticos que inicialmente difundió Wikileaks o sea eso está prohibido por la ley de seguridad de Estados Unidos y ahí viene un tema que también es muy interesante porque aquí en estas cuando hablamos de la evolución de estos casos de filtración de información de interés público están enfrentados la seguridad la seguridad nacional y la libertad de expresión la libertad entonces ¿cómo podemos conciliar estos dos conceptos que son tan importantes para la vida de las democracias y que siempre están también en conflicto permanente por proteger la seguridad de los ciudadanos y del Estado se coartan las libertades ¿hasta qué punto se pueden coartar las libertades? este debate fue muy intenso luego del ataque a las Torres Gemelas cuando vino este operativo descomunal de Estados Unidos de justicia infinita que empezó a detener a todo tipo de personas en los países árabes solamente por usar turbante por decirlo menos y llevarlos a Guantana sin un debido proceso ¿no es cierto? entonces es como que ahí se exacerbó el tema de la seguridad y se resquebrajó totalmente el sistema de libertades en Estados Unidos ese es un punto de quiebre que marca los siguientes años y ahora lo que estamos viviendo y lo que se ha dicho también es que la constitución de Estados Unidos está siendo de alguna forma vulnerada también por este fallo de la corte de justicia de Estados Unidos que básicamente le está acusando a Julian Assange de 17 cargos para extraditarlo creo que el tema es tiene diversas aristas y los personajes también son claves pero sobre todo la trascendencia es histórica de lo que estamos viviendo puede cambiar definitivamente el tema de cómo las legislaciones van a van a tender más a la seguridad o a la libertad de expresión entonces ese es el debate ahora mismo en Estados Unidos que se está como profundizando respecto a que más allá de que Julian Assange no es un periodista sin embargo es una persona que difundió información que fue que luego es interés público inicialmente inicialmente porque como luego digo él ya sesgó la información y desde mi punto de vista porque ya no había ninguna contrastación ni información nada o sea básicamente se regaba la información y básicamente se estaba afectando a grupos o personas específicas entonces creo que en fin es como muy muy interesante y muy apasionante analizar todas las derivas y todos y todas las conexiones que tiene este tema alrededor de Wikileaks y la Grasange ahora viene por eso mismo es que es es que es considerado un personaje clave más allá de que en el Ecuador ya se deben tener evidencias para mantenerlo detenido aquí está doctor Rodas complemente usted algunos escepticismos que surgen en su mente respecto al proceso investigativo de lado y lado las justificaciones y las concreciones que existen también en este momento tanto en la administración de justicia en la unión americana como entre estos dos personajes uno de los cuales está este momento en cárcel ecuatoriana el señor Vini algo final para pasar a escuchar una parte de la entrevista de la cadena CNN en español y presentar a nuestro invitado Rodrigo Ibarra nuestros invitados Rodrigo Ibarra y Mesías Tatamués por otro tema que es de profundo interés que tiene que ver con las reformas laborales en contados instantes ¿cómo le parece esta parte final que le estoy invitando a desarrollar doctor Germán Rodas? muy puntual sobre el asunto a mí me sigue preocupando el tema del manejo instrumental jurídico hay un preceptor humano que tiene más de dos mil años que se llama indubio prorreo es decir cualquier duda favorece al acusado y como aquí no están las cosas tan claras podría ocurrir que en tribunales internacionales se le dé la razón porque no se ha hecho una acusación concreta se está investigando claro se le tiene retenido porque hay el riesgo de que no quede el país etcétera y lo que dice Arturo es cierto por eso es que debe haber un gran debate en el país y en todas partes respecto de los procedimientos en el sentido de que cierto tipo de retenciones se dan finalmente para efectos de precautelar la seguridad antes que del procedimiento de precautelar el bienestar del posible reo pero eso entra en contradicción con temas de derechos humanos y una serie de cosas que pueden en el tiempo entreverarse generar dificultades yo haría hasta allí el comentario y por ello dije inicialmente mi opinión es que se requiere que fiscalía demuestre cuál es el tema de la acusación respecto de este tema tan importante para para el país le invito a usted y al selecto público ecuatoriano la generalidad de nuestros oyentes están deseosos de escuchar esta importante entrevista una parte de ella montón de gracias qué gran trabajo está desarrollando acompañando a la cadena CNN en español el periodista ecuatoriano Arturo Torres de quien nos nos despedimos apenas con un hasta luego Arturito ya corto bueno es que abuso abuso de muchos tiempos que son importantes en esta mañana vamos con la entrevista y enseguida vuelvo y repito Rodrigo Ibarra y Mesías Tatamués Ecuador parece haberle dado una doble estocada al fundador de Wikileaks Julian Assange el pasado 11 de abril a tan solo horas de ser arrestado en la embajada ecuatoriana en Londres acusado de violar los términos de la fianza que le habría concedido el gobierno británico el gobierno de Ecuador detuvo en Quito a Olavini uno de sus más cercanos aliados Bini es un programador sueco residenciado en Ecuador desde 2013 y fue detenido minutos antes de abordar un vuelo a Japón con supuestos fines deportivos las autoridades aseguran que Bini atacó sistemas informáticos y cuentas del gobierno de Lenín Moreno pero en una entrevista exclusiva para CNN desde la cárcel Bini lo niega desde el día de la detención la ministra del interior de Ecuador María Paula Romo ha dicho que Bini era una figura clave de Wikileaks y aseguró tener evidencia sólida que lo involucran a supuestas actividades en contra del gobierno ecuatoriano desde el punto de vista del gobierno creemos tener elementos en el caso de Olavini y en el caso del señor Assange y en lo que corresponda pues serán entregados a la justicia consideramos que son elementos suficientes para que haya una investigación Bini por su parte asegura ser un perseguido de la justicia ecuatoriana y reclama que tras varias semanas de detención aún no conoce cuáles son las evidencias en su contra el ministro del interior María Paula Romo va a la televisión el mismo día que estoy detenido en el aeropuerto y habla cinco horas antes de que mi orden de detención sea escrito y dice en la televisión que estoy detenido no no continuamos escuchando un poquito más si es tan amable la fiscalía aclara que la detención de Bini fue autorizada por un juez y no por el gobierno pero ese sentimiento de supuesta persecución que expresa Bini ha quedado plasmado en una carta que desde prisión envió al presidente Lenín Moreno en la misiva Bini cuestiona los motivos de su detención y le reclama a Moreno por hablar públicamente de los presuntos delitos que le habría cometido es una persona a la cual se le ha sorprendido haciendo hackeo hackeo de cuentas de gobierno de cuentas personales y de y hackeando teléfonos y decía que iba a Japón para hacer un curso de artes marciales yo creo que en los próximos minutos vamos a a tener la posibilidad de hacerles escuchar todo todo este este fragmento de la entrevista que me parece muy significativa para atención de nuestros amables oyentes pero este momento ingresamos con una pregunta a los invitados los 10 años de prisión para el ex ministro Iván Espinel por lavado de activos para la comisión anticorrupción de Ecuador tiene importancia significativa doctor Rodas no quería perderme su apreciación de este tema en realidad yo pienso que hay una sanción importante hay el reconocimiento pleno que en el país este personaje que se dio el tiempo de amenazarnos desde su candidatura presidencial que fusilaría cortaría la mano etcétera los corruptos digo este personaje ha incurrido en actos que afrentan la dignidad y la ética del país y ha sido sentenciado a mí me parece importante por ese lado sin embargo hay varios temas que a partir de esta sentencia deberían establecerse en investigaciones primero normalmente estas gentes no delinquen solos y allí tiene dos o tres personas que van a acompañar un par de meses en la prisión pero pienso que allí hay que averiguar la red y la red que a mí me preocupa es la red que se pudo haber montado cuando fue además candidato presidencial porque los candidatos presidenciales reciben un monto determinado para el manejo de sus campañas por parte del consejo electoral él fundó y organizó un partido la lista cinco yo pienso que el consejo nacional que luego prestó a lo que sabemos y viene la otra parte pero primero esto debería el consejo nacional electoral y también contra la orilla auditar y fiscalizar el manejo de los rubros que significó la utilización para la campaña electoral del señor Espinel candidato presidencial es decir es un rubro fuerte que estoy seguro tiene está en nuestra cabeza que hay sospechas para señalar lo que estoy diciendo de manera pública primera parte y en segundo lugar estando él ya detenido se produjo un proceso respecto del cual muy pocas gentes han hablado que es esta especie de transferencia regalo préstamo alquiler del partido a un grupo de gentes que saliéndose de alianza país utilizaron el número cinco la pregunta es ese préstamo ese obsequio ese regalo etcétera tuvo alguna transacción económica por debajo existen algunas cosas que hay que averiguar y la otra cosa la ley permite que personas que están militando en un partido de un día al otro aparezcan de candidatos en el otro frente a la opinión pública y desde la ética desde la ética posiblemente el código de la democracia no lo dice porque no estábamos preparados para una infracción de ese tamaño pero la ética nos dice que esas gentes que llegan de esa manera a ocupar un cargo público es adecuado en el país yo pienso que frente a esa realidad el consejo nacional electoral debe pensar en una reforma en el código de la democracia que establezca que las personas que optan por una candidatura al menos deben estar vinculadas a la organización política que les apoya por lo menos por 180 días seis meses porque es caso contrario me salgo de un partido tengo la capacidad suficiente y económica para alquilar otro partido y aparezco allí y obtengo además una ventaja electoral con lo cual la ética pública se va por los pisos y vamos a tener como es mi percepción dos prefecturas en el país no necesito decir las cuales que en vez de trabajar por los requerimientos de sus provincias lo que serán es punta de lanza para afectar los intereses del conjunto del pueblo ecuatoriano preparen respuestas magistrados electorales estaremos atentos a esta reacción en horas próximas germán ha sido muy importante señor vicepresidente de la comisión anticorrupción su participación en todos los casos topados esta mañana ahora viene Rodrigo Ibarra y viene también el dirigente sindical don mesías tatamués aquí está la verdad inicio de espacio promocional y publicitario la noticia del momento mujer gana 30 mil